El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha llamado a las autoridades de la República Dominicana y Haití a resolver el conflicto relacionado con los recursos hídricos del río Dajabón mediante un proceso de diálogo. Almagro enfatizó que tanto Haití como la República Dominicana tienen igualdad de derechos en el uso del río, masacre y que sus recursos acuíferos son vitales para ambas naciones, especialmente en un contexto de sequía. Suprayó que el uso debe estar en conformidad con el derecho internacional y los acuerdos vigentes entre ambos países, según un comunicado oficial. El secretario de la OEA ofreció el respaldo directo o indirecto de la organización para facilitar un acuerdo y expresó que la situación actual no es beneficiosa. La construcción del canal en el río Dajabón ha generado preocupaciones en Santo Domingo debido a su posible impacto en tierras cultivables y en la Laguna Saladilla, una importante humedad del país. Es muy fácil para la comunidad internacional también venir a estar señalándonos con el dedo. No pueden estar deportando a los nacionales haitianos. Debemos de ser considerados, debemos de tratarlos de manera humanitaria. ¿Y qué carajo está haciendo la comunidad internacional para resolver los problemas de Haití en Haití? ¿Por qué el comisionado de la ONU, que se pronuncia para señalar a la República Dominicana de atrevido, porque nosotros tenemos derecho de deportar a los nacionales haitianos, por derecho nos corresponde, ¿por qué no hace un anuncio comunicándonos a todos los ciudadanos del mundo, diciendo qué se está haciendo por Haití? Para que los nacionales haitianos no tengan que estar huyendo de su país. La gente cree que nosotros no queremos que Haití tenga el agua. No. El río nace en San Miguel, por Loma de Cabrera, y pasa cerca de dos kilómetros por territorio haitiano y retorna otra vez a la jabón. Los haitianos quieren, ¿qué? Poner una toma, ay qué lindo, y agarrar todo el agua. Cuando eso ocurra, el agua no va a volver a la jabón. Y así no fue que hablamos. Como dicen los cantantes urbanos, Moisés, así no es. Así no es. Entonces, no es que no queremos que ustedes tengan agua. Es que a ustedes los conocemos, haitianos. Ustedes nunca cumplen ningún acuerdo. Ustedes son tramposos y mala paga. Ustedes son tramposos y mala paga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.